Pero cántenle, no chiflen Pero mírame a los ojos Fue imposible sacar tus recuerdos de mi mente Fue imposible olvidarte algún día, yo te quise Tanto tiempo pasó desde el día, que te fuiste Ahí supe que la tercera, fue muy triste El hombre se lleva en su viaje, aquellas ilusiones que niñas nos tiramos Todos tus sentimientos lo guardaste en tu equipaje Quisiste consolarme y me dijiste, yo te amo Desde entonces no supe que seguía de tu vida Desde entonces no supe que algún día regresabas Los amigos del pueblo preguntaron si volvías Yo ando a irles todas las cuales tú eres y nada Ayer que regresé a mi pueblo, alguien me dijo que ya te casaste Unígame y dime si ya me olvidaste Me marcharé con los ojos salvados Después le pregunté a la luna Me dio la espalda, intenté ocultarse Hasta la luna sabe que me amaste Hasta la luna sabe que aún me amas Y vuela, 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 por otro rumbo Ve y sueña, sueña, que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo Aunque mis sueños sean contigo Volar conmigo, aunque mis sueños sean contigo De tener que decirte Que me olvides Oh, tu amor ha llegado a mi mirar Y no te quiero Es muy tarde y no puedo negarte Que me muero Pero no callarán mis palabras Pa' decirte Soñaré contigo siempre que cierre mis ojos Que entonaré por ti mis cantos Triste noche a noche Que lloraré sin ti Cuando recuerde que estoy solo Y al recordar que duermes en los brazos De otro hombre Me pregunto si aún recuerdo El amor de mi vida Si en tu memoria vive aquel amor De tantos años Aquel hombre que siempre se ha querido Desde niño Y que llora porque el amor de su vida Se ha cansado Quisiste ver que un tren se aleja Y en el se va lo mejor de tu vida Y de un motivo de tu despedida Porque te fuiste dejando mis penas Y a recibir tu verdad, quise leerla y era un ojo en blanco Pues de tu vida nunca supe nada, como preguntas que sean de amor Y buena abuela por otro rumbo, ven sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque misterios se irán contigo Y buena abuela por otro rumbo, ven sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque misterios se irán contigo Y buena abuela por otro rumbo, ven sueña, sueña que el mundo es tuyo Ya no puedes volar conmigo, aunque misterios se irán contigo